Se fue un buen músico y dejó una buena obra. Se fue un gran compositor y se fue un hermano, un ángel cabrón. Un carnal que yo siempre lo vi sonreír y pasárselo bien en la vida. Es el recuerdo que me deja Rogelio, es a pesar de que sepas o no sepas si lo haces con el corazón, superas mucho más allá del tecnicismo y del virtud, lo que es el virtud. Rogelio fue un virtuoso, pero para producir, para arreglar, para componer y sobre todo para vivir feliz. Y desde chavo, porque estaban muy jóvenes cuando se armó ansia. Claro, claro. Y ya tenía su historia. Él tocaba la batería antes de que yo lo conociera, así como tipo Dave Grohl. Y se pasó a la guitarra y se puso a hacer rolas. Es decir, compositor prolífico, un excelente ser humano, un ángel y un musicazo. Y bueno, finalmente ansia fue un grupo que grabó su primer disco en este concurso tan famoso. En la batalla de las bandas. Salieron de la batalla de las bandas porque fue una banda que nos sorprendió a todos. Como que no nos esperábamos a estos chavillos locos que iban a hacer eso. Y luego ver la calidad interpretativa, por ejemplo, del palet, del bajista anterior que le colocó y después de Vicoy. Maravillosos bajistas, hicieron unas mancuernas increíbles. Y bueno, pues Rogelio... Bueno, de hecho en la batalla, déjate corrida, en la batalla tocamos un bajista. Ah, exacto. Saúl nos dijo, consíganse un bajista. Eran secuencias. Saúl, secuencias. Saúl era el... Bueno, Gerardo Montaño ponía las secuencias y creían que era músico de la banda. Exacto. Y bueno, y sale el primer disco y de pronto el grupo pues siguió fluyendo, ¿no? Siguió armando otro disco, otro disco, pero a la par estaban haciendo conciertos, y giras. Claro. Fueron años intensos de picar piedra, ¿no? Ahí hay un detalle muy interesante. La primera vez que Ancia presentó su disco, o sea, el día de la presentación del disco de Ancia, fue la presentación de Kerima, del segundo de Kerimbo. Lo presentamos juntos en el Rocotitlán. Entonces fue una mega fiesta, porque vivan toda la banda de Ancia y toda la de Kerimbo. Y siempre compartimos el escenario, los amplificadores, la batería, todo, sin ningún rollo. O sea, aquí hubo una hermandad, nos fuimos de gira, y nos tocamos, haber tocado más de 100 veces juntos, entre todos los lados que tocamos. Sí, ¿no? Pasamos por todos lados, compartimos amigas, amigobias, fiestas, de todo. Me acuerdo, en Nueva York, un chorro de lados que nos fuimos a... Fuimos los primeros en ir al South by Southwest. Es cierto, es cierto, porque ustedes fueron los primeros. Se invitaron. Ese año serían 91. 93, creo, fue 93, 94. Sí, y no había grupos latidos. Cuando estaba nadie conocía, exacto, no se conocía el festival. No, ahora ya todo el mundo va, ¿no? Al padre. No sabían, bueno, el siguiente año, que después de que fueron como pioneros, el siguiente año fue Cafeta Cuba, Kerimbo, porque ellos fueron antes que nosotros. Y lo que fue después La Barranca, que era... Federico Fong. Sí, pues se llamaba Sangre Azteca. Sangre Azteca era con este... Aguilera. Aguilera, Fong y todo. Ese fue con Daniel Soberanes en el bajo. Entonces fue el segundo año que fuimos Cafeta Cuba, Kerimbo y La Barranca. El primer año solo fue Ansia y creo que fue Guillotina, pero nada más de Palomaso. No, 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 fue Insigne. Ah, Insigne. Que los produjo Rogelio. Sí, sí. Y creo que fue el primer grupo que produjo Rogelio. De hecho fue el grupo que ganó la segunda batalla de las bandas. Sí, verdad.